Mi primera experiencia personal con el Señor Jesucristo fue a la edad de los ocho años, cuando estaba de rodillas viendo un programa de Pat Robertson y decía, veo una niña de ocho años que está orando, no sé lo que está viviendo, pero ella necesita oración. La segunda vez fue cuando tenía 16 años, estaba embarazada de mi hijo el mayor. Y fue una experiencia muy hermosa, pero no pude conocer en su magnitud realmente a Dios. Pero todo lo que había conocido a los años anteriores no se compararon cuando tenía 36 años, que tuvo un impacto, un impacto totalmente sobre mi vida y la vida de mis familiares. Cuando Dios dice tú y tu casa servirán al Señor, cuando dice serás salvo tú y tu casa, sí se puede, sí se puede hacer ese milagro porque tú impactarás en el corazón de tu familia primero, en el corazón de los tuyos para poder impactar a los demás. Si le has entregado tu vida a Cristo, ten esto muy claro, que primero lo harás con tu casa, predicarás a tu familia y no juzgando, sino enseñándoles el verdadero evangelio de Jesucristo, nuestro Señor, que es con cuerdas de amor, con lazo de amor y tu testimonio será el que impacte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!